Hola, soy Kostodin Bogdanowski, músico del Gran Teatro Liceo. La música siempre ha sido un nexo entre la gente, entre sus felicidades, amores y tristezas. En estos tiempos tan desafiantes, espero que la música os transmita un poco de armonía y serenidad, y que les inspira a seguir otro día más. Por eso les voy a interpretar una magnífica pieza de María Teresa von Paradis, siciliana. La música siempre ha sido un nexo entre la gente, La música siempre ha sido un nexo entre la gente, La música siempre ha sido un nexo entre la gente, La música siempre ha sido un nexo entre la gente, La música siempre ha sido un nexo entre la gente, La música siempre ha sido un nexo entre la gente, La música siempre ha sido un nexo entre la gente, La música siempre ha sido un nexo entre la gente, La música siempre ha sido un nexo entre la gente,